Continuamos con visitas de campaña porque también el candidato del Partido Socialista, Luis Briones, quiso acercarse a los ciudadanos para escuchar sus demandas. En este caso, Briones, junto con representantes de su partido, estuvo en el barrio Ferial Bañuelos, donde los socialistas instalaron unos castillos flotantes para los más pequeños. Allí el candidato del PSOE nos habló del problema que tiene el barrio, que no es otro que el puente. En el parque María Pacheco, aquí tenemos un gran problema, y es el puente Bañuelos. El puente Bañuelos, que está ahí atrás, es un puente que nos dejaron empantarados en la corporación anterior, que se hizo un convenio, que ha sido una auténtica chapuza, y a partir de octubre se va a desbloquear. Quiere decir que el ayuntamiento va a ejecutar el aval y va a hacer por fin el puente. Una vez que hemos logrado, de algún modo, resolver los problemas que tenía, sobre todo porque se les había ido también en cuanto a la dirección, me parece que fueron dos milímetros, en fin, fue un desastre. Entonces vamos a continuar. Además, Briones manifestó su intención de mejorar el parque, por ejemplo, quitando parte de la grava o renovando el vallado perimetral. Durante el paseo, los socialistas escucharon atentamente a los ciudadanos y además de acercarles su programa electoral, tomaron buena nota de las demandas vecinales.